Cartagena tiene un legado intangible que se extiende más allá de sus límites, el de nuestra Semana Santa. Somos la primera de España y la que abre la espita de un río de penitentes, en sus variadas formas, caminando juntos hacia el Domingo de Resurrección. Durante una semana al año, el tiempo se detiene en nuestra historia milenaria. Desde los balcones corridos vemos los tronos majestuosos, iluminando la penumbra, y mientras en la húmeda brisa cartagenera se mezclan la devoción y la tradición, nuestros nazarenos avanzan arropados por las hermosas marchas que hoy aquí nos convocan. Presentamos esta mañana el tercer concurso internacional de marchas de Semana Santa, un certamen impulsado hace dos años por el Gobierno de la Alcaldesa Noelia Arroyo, a iniciativa de la Junta de Cofradías, con un doble objetivo. Por un lado, el dar a conocer a nuevos autores y fomentar la composición, y por otro, enriquecer y ampliar el archivo musical de nuestra Semana Santa. Un archivo que estoy seguro que la mayoría de cartageneros y procesionistas conocemos, escuchamos y sabemos el nombre de cada una de las marchas e incluso el de sus autores. Todas ellas ya forman parte del ideario colectivo y nos acompañan no solo durante la Pasión de Cristo, sino durante todo un año. Las marchas se han convertido en un elemento diferenciador que, junto a los grupos escultóricos, las flores y la marcialidad que nos caracteriza, hacen de nuestras procesiones todo un referente a nivel nacional e internacional. Y antes de ceder la palabra al presidente de la Junta de Cofradías, me gustaría señalar que desde el Ayuntamiento y, en particular, desde la Concejalía de Cultura, continuaremos apoyando y reivindicando siempre la importancia de estas composiciones y, por supuesto, de la Semana Santa. Con este concurso que presentamos ya estamos cada vez más cerca. Ya queda menos para ver las fachadas de Cartagena brillar y para que nuestras calles se inunden de orden y de majestuosidad. Ya quedan 182 días para recorrer una vía dolorosa y de esperanza en donde los olivos y las palmas se inquietan al son de las marchas, pues todas ellas han de anunciar al Hijo del Hombre. Muchas gracias. La Junta de Cofradías, cuando se planteó poner en marcha el concurso, lo hizo con la idea de que sirviera también para que nuestra Semana Santa saliera de nuestro ámbito también local y regional y que fuera un escalón más llegar al nacional, además de tener nuestra Declaración de Interés Turístico Internacional, que se ha propuesto, pero para llegar a más ámbitos, a los ámbitos de la música. Los dos concursos anteriores han sido un éxito y este año, pues con la iniciativa del jurado técnico, hemos decidido dar un paso más y hacerlo internacional, manteniendo la numeración del tercer concurso, pero hacerlo internacional, puesto que nos han informado de que, sobre todo en Sudamérica y en países donde está arraigada la costumbre de las procesiones, puede haber compositores que tengan interés en que sus composiciones se puedan escuchar aquí en España, en concreto en Cartagena. Y por eso ha sido dar ese paso y hacer el concurso internacional. El concurso va a regirse con las mismas bases que se han hecho las dos versiones anteriores y lo único que me queda es dar las gracias, sobre todo al jurado técnico, que por la gran labor que hace, el año pasado había casi 60 partituras que tuvieron que examinar para poder elegir las cinco que luego se interpretaron en el concierto extraordinario y eso es una labor improbada porque tienen que leerla en partituras, escucharlas en las grabaciones que han mandado los propios compositores y sobre esa base, pues elegir las que ellos consideran que se adecúan más a nuestra Semana Santa en particular. Estamos hablando de un concurso de composición de marchas de Semana Santa para Cartagena. Entonces, nuestro ritmo y nuestra forma de desfilar es muy concreta y las marchas no tienen el mismo ritmo que pueden tener en Sevilla, en Murcia o en cualquier otra capital que tenga una Semana Santa de la categoría de la nuestra. Para decir que, como el resto de los años, el cartel es una composición de Miguel Acosta, un insigne de Marrajo que viene desde el primer año haciendo el cartel y colaborando en todo lo que se le pide cuando se trata de cartelería y de dibujar. Muchas gracias, Miguel, en nombre de la Junta de Cofradía. Lo que sí que estamos consiguiendo es que la Semana Santa de Cartagena se abra al mundo. Hay mucha gente que se informa de cuáles son las características de las composiciones de Semana Santa porque se dice mucho, y es verdad, que el tipo de marcha que se compone para Cartagena es totalmente diferente. Es lo mismo que la forma de las confradías, de los desfiles, la seriedad, el ritmo, todo esto es diferente. Y la gente, lo que estamos consiguiendo es que se pongan en Internet, se pongan en la Semana Santa Cartagenera y que vean cómo está. De hecho, nos han preguntado cuáles son las características ya particulares. Como veréis en el cartel, hay cuatro notas. Esas cuatro notas se hicieron en el primer cartel también. No sé exactamente si fue una casualidad o el que compuso el primer cartel sabía de qué iba la cosa. Yo creo que acertó de pleno. ¿Por qué? Porque esas cuatro notas, que son, ¿os acordáis? Aunque me desvíe un poco, ¿os acordáis de la famosa introducción de la quinta sinfonía? Y me dijo, pa, 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 pa. Bueno, pues, eso tan pequeño que era, pues es lo que más se conoce de la quinta sinfonía. Cuando uno oye eso al principio, quinta sinfonía. Bueno, pues, aquí recogemos el testigo, porque esas cuatro notas, si yo, si, vistas así no dicen nada, pero si yo las canto, a que os va a sonar. La, ro, la, re. A que no suena. Si sigo más. Bueno, pues, eso es, digamos, va a ser un referente para la semana, para el concurso de la Semana Santa de Cartagena. Está ya previsto que para el año que viene uno de los requisitos que se va a pedir para la composición, los compositores que escriban para la Semana Santa de Cartagenera tenga esas cuatro notas incluidas en sitios clave que nosotros diremos para que las vayan incluyendo. Eso que hace que se hará una composición inclusiva solamente para la Semana Santa de Cartagena. Porque nos hemos dado cuenta también, no aquí, en otros concursos que hemos asistido, de que la gente escribe marchas de procesión, las tienen guardadas y a la hora de, digamos, ver una convocatoria de cualquier Semana Santa de España, la echan. Sin saber cuáles las costumbres, las características, en fin, la Diosingracia de la música de esa ciudad o de esa región. Así lo que hacemos es que se tienen que, las que vengan, sean más o sean menos, tienen que llevar esa condición y eso querrá decir que están escritas exclusivamente para Cartagena. Eso, ya os ya os digo que eso hace que la gente se informe por internet y que se abra el nombre de Cartagena a nivel, en este caso, ya internacional. Será curioso si viene alguna marcha japonesa, escucharla. Vamos a ver si lo conseguimos. El primer año nos vinieron dos marchas, es una de Holanda y otra de otro país europeo, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, esta vez es muy probable que nos encontremos con eso, que vengan de Sudamérica, por supuesto, porque ellos tienen una Semana Santa muy arraigada también en su historia y las típicas de otros países. que en este caso, para el año que viene este año no da tiempo, pero en este caso sí que tendrán que tener esas características propias de la Semana Santa Cartagena. de Sudamérica. 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 de Sudamérica.